Oye, la diferencia es que nosotros sabemos que todo lo que brilla no es oro Siempre reales con lo nuestro, oye Estamos al 2020 Here I am the second VN Pasión Music 173 Oye tus palabras también, se las lleva el viento 173 Si ha sido injusto señor, perdóname tú No se te cree Pállame todo, falló, pedí por usted No se te cree Sinceramente señor, gracias Music Hey todos ustedes son, de los tiempos del táctil Verdad que lo que digo para ti seguro que todo esto cabrón es muy fácil Enjuégate con detergente, en los que hablas cabrón tú del papi Que después tus fans te van a odiar por las verdades de que ellos te saque Tú no sabes cabrón ni jugar, que les tenga quemarte Todo esto depende de tu cabrón Pero como es que te trate o que te maltrate Dime como es que te trate Pa' saber si es que tú eres combate O es que quieres que nosotros te demos la sala No se te cree No se te cree Sabes que te faltan los niveles que la gente tiene Demostrándonos, copiando lo que otros hacen Entiendes Pita nueva cantando lo que vivo en mi barrio activo Improvisando algo nuevo con los compas vivos Y si seguimos vivos es porque no tenemos disfraces Y cada cosa que digo es porque la pase Cada frase sale de la mente, escribo y me pongo consciente Limando diariamente con los compas activados Siempre es un bate enrolado Ya pero a mi lado Se encuentra la letra mas cabrona que me ha acompañado Y una vez yo lo pago Converse con ella de todos los lugares, todos lados Me dijo que temprano Me pongo a escribir porque la letra nunca será en vano Porque estamos cabrones sonando aquí de temprano Destrabando lo que ella hace rato ya he quemado Escribiendo la letra porque ella me ha inspirado Me contó que tenía que tener cuidado Con los falsos que salen de todos los lados Y toda la confianza que yo necesito la tengo aquí a mi lado Súper dotado Sigo escribiendo no me he cansado Me escucharás en todos lados Más en tu mente Después de esto directo lo quiero Para que camine en tu mente Siempre consciente Flow Espacio Music Directamente de la casa record Bien, GLC Estamos acomodando las piezas del Tetrix Partiendo el 2020 Ya Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos